su propia normativa y política interna, siendo considerado como un acto perverso que divide el territorio y la población de Honduras. Gozan de autonomía funcional y administrativa, pues tienen las funciones, facultades y obligaciones de los municipios tratándose de un error jurídico, económico y administrativo, ya que estos son la estructura territorial básica del Estado y tienen la característica fundamental del articular sus acciones con los niveles de autoridad departamental, gobierno central, para generar coordinación al momento de ejercer sus funciones. Tres, establecen tribunales autónomos e independientes capaces de adoptar sistemas jurídicos de cualquier parte del mundo, en donde se presentan dos circunstancias diferentes que se complementan y que son en su totalidad contrarias al derecho. La primera es que los tribunales de las sedes son órganos jurisdiccionales de excepción, siendo agravios o motivos para interponer un recurso de inconstitucionalidad diferente a los que ya han interpuesto la sala de lo constitucional. Y segundo, es la capacidad de estos para adoptar sistemas jurídicos de cualquier parte del mundo, representando un total de violaciones al principio de la potestad de crear leyes e impartir justicia, emanada del pueblo hondureño y no de pueblos extranjeros.